listo muchachos ahora vamos a reaccionar al segundo vídeo que se llama leanricho me denuncia para censurar me o sea menuda sorpresa vamos a ponernos en contexto más o menos en el mes de febrero de marzo la de amores le hizo una crítica a leanricho quien es leanricho pues es un youtuber que se hizo conocido a raíz de una crítica en defensa del demente por cosas ya saben pues no lo típico lo típico que se toca ella lo va a explicar creo entonces al salir en defensa del demente pues el demente teniendo bastantes seguidores muchísima gente le dio respaldo se suscribieron al canal de leanricho y se hizo meramente conocido no hoy en día cuenta con unos 500 mil suscriptores más o menos creo que un poco más y entonces él también tocó otro tema más o menos el mismo énfasis no con day gamer pero en esa ocasión si le estaba tirando basura pero con el demente pese a que era lo mismo prácticamente lo defendió entonces como que mucha gente se dio cuenta de eso y estaban diciendo que él estaba haciendo uso de su falacia de autoridad para así darle como quien dice apoyo a quien le convenía entonces eso pues se lo increparon javi oliveira estrakhoff estaba hablando le han dicho y bueno digamos que no se hizo mucho boom porque como ellos no son figuras legales al 100% bueno la de amores tampoco no pero si lo hacía ver como abogada apareció en la de amores le hizo una crítica y le propuso debate no se llegó a nada le han dicho de de ardido le mandó varios vídeos en denuncia fraudulenta obviamente ella los perdió fueron cinco creo que ya lo va a explicar todo eso no ya vamos a ponerlo así le han dicho me ha anunciado sí como lo es el muy ardido ha ido a la justicia argentina y ha puesto una denuncia sólo para poder volver a quitarme los vídeos y esa denuncia la ha puesto por robo con violencia y luego esa denuncia que por supuesto no va a llegar a ningún sitio porque yo no le he robado nada la ha presentado a youtube para que vuelva a quitarme los vídeos y para que youtube me ponga otro strike pero sabéis lo mejor de todo que resulta que en marzo le han dicho me tiró cinco vídeos y esta vez sin embargo sólo me ha tirado tres y estaréis preguntando creo que no lo va a contar ya en que me quedé le han dicho le denunció cinco vídeos como hemos escuchado en los cuales creo que solamente tenía participación en uno pero los otros se los tiró porque supuestamente la de amores estaba haciendo uso de su nombre del nombre que dice que le pertenecía a él no que era abogado analiza que de por sí todos decíamos que o bueno la gran mayoría decía que no era tonto denunciar vídeos por esa absurdez porque uno en la denuncia por que eso era de su propiedad no pertenecía al mismo país o sea la de amores está en españa él está en argentina lo hizo a posterior de la de todos los vídeos que hizo la da pues no tal caso los podría haber hecho antes de que ella sacara vídeos pero no esos vídeos ya tenían existencia unas semanas entonces cómo borrar algo que ya existía pues no si recién estaría como quien dice obteniendo el nombre que tampoco es que consiguió el nombre solamente estaba mandando la solicitud para que lo aceptasen y no pasó nada de eso además que el nombre era muy genérico no por abogado analiza pues un sustantivo y un verbo pero sí que es cierto que también me pareció ver una discusión en el que mostraban ciertos negocios o ciertas empresas que que también tenían como nombre un sustantivo y un verbo entonces por ahí por ahí como que un poquito patinamos pero también es cierto que aunque eso sea veraz nosotros dos en que quedarían no que no pertenecían al mismo país y que fue a fechas a posteriori entonces estaría muy mal pues no entonces la de amores ha pasado por cuántos meses bueno han sido bastantes meses no porque hace poco ella recuperó esos cinco vídeos no apelando a youtube como sabemos su sistema está muy roto entonces ha estado en meses esperando respuesta de youtube le han devuelto los vídeos y ella pues al recuperarlos sí que pienso que hizo mal provocando a le han dicho pero eso no tiene nada que ver con que él reaccionase de esa forma pues no o sea yo no considero que nada haya hecho al 100% todo lo correcto en la forma de cómo ha provocado le han dicho tenía el derecho de hacerlo claro sí pero bueno no si tú sabes que vas a encontrar bronca vas a encontrar pelea con alguien haciendo tal acción que tranquilamente lo pudieses ahorrar pues ahí pasan cosas que luego te puedes ir a lamentar que como digo tenía el derecho de hacerlo pero si hubiese querido mantener la fiesta en paz pues pasaba por alto tenía el derecho de hacerlo pero en una fiesta más pacífica no hubiese hecho nada no entonces eso lo debe haber encabronado más alianricho porque en el momento que lado amores le hizo el vídeo no el vídeo como sacándole aquí le decimos en perú sacándole cachita no como haciéndolo para que el otro se arda se debe haber ardido por también todos los ataques que debe haber recibido por el fandom de la de amores y javi se debe haber encabronado pero de todas formas nada justifica lo que ha hecho y han dicho nuevamente o sea patético patético porque si los tira porque se llaman abogada analiza podría haberte tirado los cinco de golpe y no tirarte sólo tres pues os voy a contar mi teoría primero me tira estos tres vídeos que me ha tirado ahora y así me ponen un strike después en unos días me tiraría los dos vídeos que faltan y me pondrían un segundo strike y por último como después de haberme devuelto esos vídeos porque youtube me los llegó a devolver yo continué poniendo en mis vídeos abogada analiza su idea sería tirarme esos vídeos nuevos en los que yo he vuelto a usar ese título para que me pusieran el tercer strike y así conseguir que me cerraran el canal en mi opinión su idea era esta ir tirándome los vídeos de abogada analiza poco a poco hasta que youtube me pusiera tres strikes y conseguir cerrarme el puto canal y todo esto presentando una denuncia por robo con violencia de un título de youtube como si yo lo veía si recordemos que en fechas pasadas tengo entendido que le tiró los cinco vídeos de golpe pero ahora si lo está haciendo como ella dice eso es lo que le ha entendido no que le está tirando vídeos de a poco sería ya con la estrategia de tumbar el canal eso es muy grave eso es muy grave porque la de amores tiene 124 mil suscriptores eso es bastante no cuánto tienen cuánto tiempo tiene en la plataforma pues un año más o menos y para que lo recupere o sea ya tiene un canal secundario pero de todas formas no es igual tiene 10 mil suscriptores nada más es es chamba pues no es chamba y perdería muchos ingresos aparte no hasta que vuelva a tener ese número aparte que ya desechó no a muchos no por el tema de narote fiel y todo eso no creo que ya se devuelvan a suscribir como antes una paliza para robarle el título ves el poco sentido que tiene todo esto y tanto que te quejabas lean richio de lo que había hecho mika suárez y que mika suárez era una censuradora tú eres mucho peor que mika suárez porque ella devolvió el vídeo a la galera y tú no solamente ha sido ya se le han dicho es un hipócrita en serio en serio es muy hipócrita pues no porque porque se queja estamos perdiendo la libertad de expresión cuando nos denuncian los vídeos de una forma fraudulenta injusta y él hace lo mismo con la de amores pero con la excusa barata de que no te estás haciendo uso de mi nombre que te estás lucrando con ello abogado analiza solamente hay uno o sea es tu pies y media es tu pies y media analiza para justificar el tirarme los vídeos sino que me has llegado a poner una denuncia por robo con violencia que sabes que no va a llegar a ningún sitio porque no te ha robado nada sólo para poder presentarla ante youtube y que youtube me tire otra vez esos vídeos y me ponga un strike y os estaréis preguntando pero cómo puede permitir youtube esto que ya te habían devuelto los vídeos y ahora te los vuelven a quitar presentando una denuncia de robo con violencia pues porque el sistema de reportes de copyright está rotísimo y le han dicho lo sabe y se ha aprovechado de él hasta el último momento y todo esto porque le hice una crítica que les en creo que dijo le han dicho que si le devolvieron los vídeos no mejor primero lo denunció y como youtube le dio la razón a primera instancia le han dicho creo que dijo que si pasó eso fue porque tenía razón y como le han devuelto los vídeos a la de amores pues entonces la de amores tendría razón pues no y aquí tocaríamos de nuevo el tema de que youtube sí que está roto y nos acordaríamos un poquito de turbo plan pues no que para él youtube no podría equivocarse pues no cuando le dijo a dallas me estás diciendo que tú sabes más que youtube que el vídeo es revisado por personal calificado profesional tú no puedes saber más que ellos etcétera etcétera no no me acuerdo exactamente los argumentos que usa pero da a entender en todo su esplendor de que youtube es como que en un sistema perfecto o casi perfecto cuando no lo es ya les conté mi caso con el vídeo de peluchín javi les ha contado muchísimos casos que ha tenido también tuve un problema con mi vídeo reacción a la canción de dragon ball gt que sea el vídeo cuánto demora el opening demora un minuto y medio dos minutos y mi reacción creo que fue de veintitantos minutos a no me equivoco fue el vídeo de en varios idiomas creo bueno pero todo eso era como cinco minutos mi vídeo demoró un poco más de veinte minutos entonces no había excusa había hecho un correcto fair use y aún así me lo tumbaron me quejado nadie me ha respondido ha pasado muchísimo tiempo entonces se acabó se acabó pero de que el sistema apesta eso es cierto fatal porque le dejó expuesto ahora os explicaré un poco cómo funciona el maravilloso sistema de reportes de copyright de youtube y leeremos la absurda denuncia por robo con violencia que me ha puesto lean richo para poder volver a tirarme esos vídeos pero antes de nada que sepas lean que esto que sé que lo has hecho porque te hice una crítica que te dolió mucho y has querido quitar esa crítica de todos los sitios para que nadie vea cómo te expuse pues no te va a servir de absolutamente nada porque ese vídeo ahora mismo lo tenéis en mi canal secundario que os lo dejaré por aquí arriba para que luego vayáis a echarle un ojo porque es una obra maestra de vídeo aquí se ve abogada responde no supuestamente ya no se lo podría denunciar lean richo pero como está ardido como está encabronado puede que le importe un cacahuate y solamente denuncie y así le va a dar la razón youtube pues no porque porque tiene contenido de él no y con que tengas un par de segundos contenido de otro podrías denunciar tranquilamente que debería ser así no pero así funcionan las cosas injusticias de la vida muchachos y lo dejo totalmente expuesto y en unos días subiré ese vídeo aquí también al canal principal que es donde tiene que estar ese vídeo así que después de ver este vídeo informando de toda esta locura os invito a todos a que vayáis a ver ese vídeo el que lea tanto le ardió que ha llegado hasta el punto de registrar una marca y de denunciarme por robo con violencia sólo para que no podáis ver ese vídeo primero que explicaros un poco pero yo no creo que suba muchísimo más porque ese vídeo lo publicó javi en su mismo canal principal creo no entonces ya lo ha visto bastante gente como funciona el sistema de reportes de copyright para que veáis que esto no tiene ningún sentido y ahora si youtube me ha tirado esos vídeos y me ha puesto un strike cuando alguien te tira un vídeo por copyright tú puedes apelarlo y explicar a youtube el porqué no tiene sentido que te tiren ese vídeo y youtube le da a la persona que te ha tirado el vídeo 10 días para que presente documentación como que te ha puesto una demanda en la vida real por decirlo así o sea para que presente como que te ha denunciado en la vía judicial por derechos de autor por copyright la otra vez sí que pude apelarlo y sí que pude recuperar esos vídeos porque lean no presentó ningún papel como que me había denunciado en la vida real por decirlo así pero esta vez es distinto porque cuando él ha visto que me habían devuelto los vídeos y que le había ganado lo que ha hecho ha sido volver a reportarlos y ya tenía preparada la denuncia entonces sin tener que esperar esos 10 días que le dan de plazo automáticamente cuando me ha reportado los vídeos ha presentado también la denuncia y así youtube se limpia las manos porque él entiende que si ya hay miren cómo es la terquedad de uno no sabiendo porque yo estoy seguro porque él sabe que no tiene razón cómo se enterca conseguir con esto con atacar por el mismo lado ganar esta denuncia de los vídeos podrían dejar los dos este tema por la paz que claro yo no estoy diciendo que le han dicho esté a la par con la de amores no para mí le han dicho creo que la está cagando la está cagando a nivel olímpico que vuelvo a repetir la amores peco en la forma de que lo ha provocado que no estoy diciendo que por eso le han dicho ha tenido justificación para denunciarle no pero sí que pudo haberlo llevado de otro modo que también digo ha tenido el derecho la de amores de haberlo provocado sí sí que es cierto digo no pero si queremos hacer las cosas como digo a ver por la paz oa lo más tranquilo lo más sano pues pudo haberse ido por otro lado pues no hacer otra crítica pero quién soy yo para decirle que tiene que hacer que no tiene que hacer ha tenido todo el derecho de hacerlo sólo es un punto de vista que estaba diciendo ya una denuncia esto lo tienen que ver los juzgados y youtube no va a hacer nada aunque no haya una sentencia y esa denuncia no vaya a llegar a ningún sitio porque es una absoluta locura que luego veremos el por qué es una locura porque me está denunciando por robo con violencia a esto así lo que estoy entendiendo aquí es que como ahora la denuncia es vamos a ponerle más más fuerte o con más cuerpo un cuerpo me refiero a que tiene entre comillas no mayor sustento porque hay una denuncia de por medio youtube se lava las manos y ahora sí dice ya les tiramos el vídeo y que ahí se vea y ahí se vea sin haber sentencia o sea aquí no se respeta la presunción de inocencia yo puedo denunciar entonces un vídeo vamos a ponerle el vídeo de focus porque focus ha reaccionado a mi vídeo yo tengo ahí un sustento entre comillas para denunciarlo pese a que ha hecho una reacción y voy a presentar papeles papeles que quién sabe si estarán bien sustentados pero igual youtube como que me da la razón y dicen ya arreglénselo a ustedes pero igual le vamos a tirar el vídeo o sea que asco donde está la presunción de inocencia youtube ponte las pilas y youtube se limpia las manos me quita los vídeos y me pone un strike y por qué os digo que se limpia las manos pues porque me ha llegado este email que dice hola gracias por enviarnos tu contranotificación que ya estaba resuelta porque ya me habían devuelto los vídeos pero bueno hemos recibido una demanda judicial en relación al tonténico por lo tanto sentimos comunicarte que no podemos aceptar esta contranotificación ni será posible restablecer tu vídeo lamentablemente no podemos ayudarte más con este problema un saludo el equipo de youtube y todo esto es documentación que ha presentado lean richio junto con la demanda para intentar justificar que sí que puede tirarme esos vídeos como veis en este email básicamente youtube dice que no va a hacer nada y que mejora y en ese email pues me adjunta todo el papelero que ha presentado lean os voy a enseñar ahora lo que es la denuncia porque lo vais a alucinar lo primero es esto de aquí que es en el que le informan a lean de que su denuncia ha sido procesada que si está procesado con código de seguimiento lo mismo que lo otro cuando intentó apoderarse de la marca abogada analiza presentó la solicitud no se la aceptaron y en ese lapso pues se estaba agarrando se estaba escudando no lo visto el tipo de denuncia ha sido un poema porque pone que es por robo o hurto general se supone que para que youtube no haga nada y lo deje en mano de los tribunales es porque tú estás denunciando por derechos de autor no por un robo sino por derechos de autor pero tranquilos porque en la denuncia explica mucho mejor los delitos por los que me ha denunciado y con esto sí que se os va a quedar el culo roto como veis me denuncia por los artículos 174 en el punto 6 que lo pone más abajo 175 y 176 del código penal además del 164 del código penal de argentina también que es el delito de robo dentro de que ninguno de los delitos por los que me acusa tiene sentido el delito de robo es el que menos sentido tiene de todos porque dice será reprimido con prisión de mes a seis años el que se apodere ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena con fuerza en las cosas o con violencia física en las personas sea que la violencia tenga lugar antes del robo para facilitarlo en el acto de cometerlo disculpan el ruido así hay bastante tumulto afuerita por cierto este vídeo creo que me lo van a desmonetizar o después del cometido para procurar su impunidad o sea básicamente esto es como si hubiera ido yo a argentina le hubiera pegado una paliza para robarle un título de youtube pero esto no es lo único que hay porque luego también explica aquí los hechos que han pasado y dice que en 2018 él mantiene el formato de abogado analiza formato mediante el cual realiza informes de contexto jurídico y cuestiones cotidianas de la vida con marco educativo que oportunamente realice el registro correspondiente marco educativo de los derechos inherentes al formato que creer sea como como si él hubiera creado el formato de abogado analiza que ya demostré que hay muchos más abogados que utilizan estos títulos incluso antes que él y en países de habla inglesa sobre todos ya no es algo que él se haya inventado y segundo y importante claro él fue a posterior también que lo haya prostituido más o sea me refiero a que lo haya usado más no significa antes que todos que oportunamente realice el registro porque no puedes aquí en tu denuncia la fecha en la que realizaste el registro porque ese registro es posterior a que yo hiciera mis vídeos y no te interesa poner por aquí la fecha para que no se sepa que mis vídeos son anteriores y luego dice que como yo uso abogada analiza pues puede causar confusión en la audiencia dice que esta explotación ilícita del contenido se encuentra menoscabando el valor de mi producción siendo que genera confusión en el público y mediante a mí quien se va a confundir nenes pequeños procura confundir al público hacia el que va dirigido a ver lean yo no sé cómo va a confundir la gente tu canal con el mío el tuyo es abogado analiza el mío es abogado analiza y ella es mujer él es hombre ella es españa él es de argentina soy mujer yo creo que la gente cuando entra a mis vídeos sabe que no soy tú no se causa ningún tipo de confusión que tal estupidez no pues esto esta locura que habéis visto denuncia a youtube le ha parecido suficiente como para tirarme esos vídeos y volver a ponerme un strike y encima como ha presentado una denuncia youtube ya entiende que esto lo tienen que llevar los tribunales que por cierto la denuncia la ha presentado en argentina y debería haberla presentado en españa porque yo soy de españa debería haberla presentado aquí es que no se la van a decir ni de coña pues además de todo esto youtube ha dicho me parece bien yo creo que tiene todo el sentido que esta señora le haya robado con violencia el título abogado analiza y lo haya puesto en sus vídeos o sea lean esas pienso que va a rebotar va a rebuznar nuevamente le han dicho pero mientras tanto la de amores no puede hacer nada podría subir sus vídeos nuevamente con otro título pero sí que es cierto que le han dicho podría tumbarle nuevamente esos vídeos pero aunque no tenga ese nombre no por puro ardor por pura cólera que claro que la gente se le va a ir encima y todo eso pero parece que no le importa porque un poco le ha importado hacer de nuevo la denuncia no está ardido está ardido por eso tan ardido que ha llegado hasta el punto no solo de ir y registrar en argentina siendo que no se me aplica la marca abogado analiza sino que me has denunciado por robo con violencia de un título de youtube sabiendo que esta denuncia no va a llegar a ningún sitio pero como youtube está rotísimo con presentar este papel pues ya tiene suficiente como para tirarme esos vídeos y encima no dejarme apelar porque youtube ya entiende que esto como lo llevan los tribunales y en youtube ya no hay nada más que hacer y no puedo apelar para recuperar esos vídeos y lo peor de todo es que youtube te hace caso y aunque no haya ninguna sentencia ni nada todavía y esa denuncia no vaya a llegar a ningún sitio porque es un completo sin sentido youtube ya me ha tirado esos vídeos y me ha puesto el strike porque la presunción de inocencia youtube no existe y se la pasan por el forro de los cojones lean has vuelto a quedar como el ardido y bueno si le han metido un strike entonces ese strike no se le va a quitar después de tres meses si le volviesen a meter otro strike le quedaría uno más no para que le tomen el canal ese es peligroso no le recomendaría que suba los vídeos o sea los que le han tirado después de un buen tiempo pues no que pasasen esos tres meses porque le han dicho ahorita puede estar en ergúmeno y puede hacer lo que se le venga de las pelotas sin importarle las repercusiones no toda la basura que le estén tirando o sea no sé no sé qué puede estar pasando por la cabeza de ese muchacho pues no es un muchacho joven pues no cuántos años tiene no pasa creo ni de los 23 no sé el surador que eres hasta el punto de haber presentado una denuncia de robo con violencia sólo porque te hice una crítica que te dejó completamente expuesto y que te sentó como el culo pero sabes que lean que esos vídeos que me has tirado volverán a estar en este canal tendrán otro título y en lugar de ser abogada analiza serán abogada responde y te quedarás tú con tu título de mierda que no necesito a eso es a lo que voy si la de amores sube nuevamente esos vídeos le han dicho tranquilamente los podría tumbar lo puede hacer no importa que no lleven los nombres que tenga cuidado ahí la de amores o sea esto hablo independientemente de lo que piense de ella ustedes saben que yo le he criticado bastante pero sí que la apoyé con el tema de le han dicho la apoyé con el tema de lisbeth rodríguez con lo otro no del tulabor la crítica de narut es decir que le dado con palo le criticó bastantes esto para nada va a quitar de que para mí la de amores es una pambisita que haya aprovechado pues no también lo mismo que se critica elian richo diciendo que ella es abogada cuando no era abogada y la excusa barata del clip bay pues ya bueno que se lo traen sus seguidores pues no o sea para mí es una tontería y que no va a criticar a dallas sea lo que sea que éste haga no eso sí o sea mejor dicho la de amores para mí es una convenida es una convenida porque está agradeciéndole a dallas por todo lo que él hizo por ella pues no pero eso es independiente a esta crítica que le estaría haciendo al han dicho que para mí muy mala persona por estar recurriendo a esas tácticas tan rastreras no por así decirlo no sé quién consentiría esto pero volverán a estar en este canal que es donde tienen que estar esos vídeos y como digo ha subido el vídeo de le han dicho es un fraude que es ese vídeo que tanto le ha dio y por el que ha hecho todo esto lo tenéis en mi canal secundario que os vuelvo a dejar el link por aquí lo tendréis también en la descripción y en un comentario fijado y en unos días lo volveré a subir a este canal o sea lea que todo esto que has hecho no te ha servido de una mierda porque será con otro título distinto pero esos vídeos van a volver a estar aquí públicos y que sepas que me he puesto en contacto con youtube y con la justicia argentina para que en el momento que te archiven esa denuncia que es un completo sin sentido me informen del archivo y yo voy a representar la youtube que esa denuncia no ha llegado a ningún sitio y he pedido que te penalicen por strikes fraudulentos eso sí que debería ser así porque no se debería permitir eso pues no que un youtuber sea grande mediano pequeño denuncie fraudulentamente pierda la denuncia no porque la otra persona apele y que éste quede bien blandito o quede tranquilo no le pase nada deberían castigar también a las personas que denuncian fraudulentamente no se pueden ir así no más de limpios youtube debería mejorar en ese aspecto porque él es consciente o sea youtube es consciente de que su sistema apesta y que muchas veces falla por eso la gente está que se queja cada rato entonces cuidado lado amores con que subas de nuevo tu contenido y te lo vuelvan a denunciar ya como digo esto es aparte de las otras críticas que te he hecho apoyo tienes aquí otra cosita es que quería explicarles es cómo es que se llegan se llevan a cabo los conflictos o los problemas como empezó todo si la de amores no hubiese provocado le han dicho o sea ella pudo haber criticado le han dicho con el tema del demente pero no haberse ido como quien dice muy a lo verdulera muy a lo personal se vio muy fuerte su crítica que le hizo le han dicho que claro se entiende que es porque éste estaba engañando a su audiencia o que estaba defendiendo a uno por conveniencia no así que se puede entender que de que uno puede estar indignado molesto con una persona porque estaría haciendo uso de su falacia de autoridad para apoyar a alguien que quien no lo merecería no pero sí que se vio que lo tomó muy a lo personal y lo estaba provocando bastante con su cancioncita no tocando el ukulele con los insultos y otros señalamientos no no estoy que digo que como que por eso se justifica el accionar de leanricho pero sí que pudo haberse tornado la historia diferente dependiendo el tipo de crítica no lo creen nada más eso muchachos ahora sí me despido ustedes espero que les haya gustado el vídeo sin nada más que decir los invito a que señalan a mi twitter a mi instagram a que le den su poderoso like nivel ultra instinto etcétera etcétera para apoyar un creador de contenido como yo si les mando un fuerte abrazo al estilo sarro los quiero un montón ah ah ah